Información 809-227-1344, invitan. ¡Suscríbete al canal! Un ciudadano auténtico que va creciendo y este hombre es un pilar fundamental. Él tiene su foro, pero es un pilar fundamental para ese propósito de nosotros crear esa red nacional e internacional de gente que defiendan la soberanía nacional, que defiendan la justicia social, que defiendan los derechos humanos, que es lo mismo que la justicia social, que luchen por la transparencia y por el ser dominicano. Bueno, doctor Isaías, gracias. Usted nunca ha dicho que no a las convocatorias que le hemos hecho en este año, que ya casi vamos a cumplir en febrero, pero yo soy así, por si no llegamos a febrero. Pero Roberto, para mí es el placer y el gusto de poder compartir contigo y con los amigos televidentes también. Me encanta, cada vez que tú me dices, hey, a tal hora, ahí estoy. Ahí estoy, yo lo aprovecho. Yo quisiera tener, quiero un comentario suyo sobre el surgimiento de movimientos con nombres que me asustan porque me recuerdan a Hitler, como la nueva orden, luchando por la soberanía nacional. Eso me preocupa mucho. ¿Qué opinión tiene usted? Mira, Roberto, la verdad que este es un tema que lo están haciendo de irse a los extremos. Es tanta la injusticia que se está cometiendo contra este pueblo que están apareciendo estos grupos que podríamos llamar extremistas, pero con una razón, un argumento real de que si no hacemos algo ahora, vamos a perder la patria. Es lamentable como nosotros ya hoy hemos perdido prácticamente zonas específicas. Tú puedes decir que el sector construcción, por ejemplo, vamos a poner el caso de Friusa, donde se hacen los hoteles de eso del sector turismo que tanto mencionan, que dan tanta riqueza al pueblo dominicano, generando esos guetos, por ejemplo, allí en Bávaro, que traen más ciudadanos extranjeros que dominicanos. Y eso es muy peligroso cuando tú ves en esos sectores o en ciertos sectores que hay más extranjeros que dominicanos. Así pasa igual también con el sector agrícola. Y así está pasando también en nuestros hospitales, en nuestra educación. Pero además de eso, han ido tomando los centros más importantes. Fíjate, la agricultura, la agropecuaria, un sector primario que es primordial para cualquier nación, su seguridad. Y hoy en día está completamente en manos de extranjeros. ¿Por qué? Porque el Estado abandonó al campo desde el año 1996. Entonces, aparte de eso, el Estado se ha encargado de florecer o de querer florecer dos sectores que realmente tienen más de medio siglo prácticamente, tanto el sector zona franca como el turismo. Y también esos sectores con esos bajos salarios están dando a que el dominicano tenga que emigrar y entonces que venga el del exterior con una frontera permeable, que lamentablemente, si podemos hablar de cuál es el problema verdadero que tenemos en nuestro país, está en nuestra frontera. Porque cada vez que se deja pasar un extranjero, ya desde el lado que está aquí, si tiene que ir a un hospital por asunto de derecho, y yo lo entiendo así, humanitario, hay que atenderlo. Si también requiere de educación, también hay que darle la educación, porque también somos humanos. Lo que hay que evitar es el traspaso para nuestro territorio. Y yo entiendo que ahora mismo, bajo las circunstancias que tenemos de una migración masiva, que ahorita podría convertirse en una invasión, no es de asustarse, pero es la realidad. Yo creo que el gobierno tiene que hacer todo el esfuerzo en ese lugar, pero tenemos una clase política que no le importa el futuro del pueblo dominicano, y lo ha demostrado. Yo recuerdo aquella vez que el presidente de la República, el actual, mencionó que se iba a hacer una verja perimetral, se me brotaron las lágrimas de la contentura que me dio de saber que nosotros íbamos a estar protegidos. Ya yo creo que ni siquiera una verja perimetral va a salvar este país. Lamentablemente, los extremos son extremos. ¿Quién sabe si mañana tendremos que hablar de que nosotros tendremos que minar con minas antipersonales, aquello para poder salvarnos nosotros? Porque de otro modo vamos a ser succionados completamente, llamado y prácticamente obligados a emigrar de nuestro territorio para dejarle paso a aquellos que realmente no tienen ningún derecho en nuestra tierra. Pero va a ser a voluntad del pueblo dominicano. Si nosotros nos empoderamos como nación, los políticos, la clase política que hemos tenido por varias ocasiones, clases políticas que han sido y han demostrado que son traidores a la patria, como fue Pedro Santana en el 1861, también hubo un pueblo que se enardeció y que hizo ondear nuestra bandera nuevamente. Y yo creo que no hay que esperar a eso. Yo entiendo que el pueblo dominicano todavía tiene la oportunidad ahora de empoderarse para estos planes más cabros de esas élites internacionales y nacionales de borrar nuestra patria no sean exitosos. ¿Usted está de acuerdo con el permiso que Interior y Policía le dio al grupo, o al movimiento, cívicos reconocidos para que protestaran el pasado viernes frente al Palacio? Mira, en primer lugar, hay que reconocer una cosa. Ellos no son dominicanos, por lo que no tienen un derecho adquirido. Yo entiendo que eso son para los nacionales que tienen derecho adquirido de tomar las calles, pero yo no creo que la Constitución contemple en ningún momento que ilegales puedan hacer ningún tipo de desorden y armar caos en nuestro país. Yo creo que eso es, que hubo ahí una falta de táctica y yo diría hasta de ética, darle un permiso de ese tipo. Pero tenemos que entender también una cosa, Roberto, y es que estamos ante una clase política que no tiene conciencia patriótica y menos conciencia, muchos moral, porque el problema está ahí. Arradica en ese tenor de tener una clase política que no tiene moral, que tienen una cola que le pisa de aquí a Puerto Príncipe, y entonces cuando tienen esas colas tan largas, vienen del exterior organismos internacionales, naciones extranjeras, y quieren sacarle que si no complacen con esto, y en este caso con esta fusión pasiva que se viene haciendo con Haití, entonces le sacan su expediente. Y eso yo creo que el pueblo dominicano tiene que estar claro, que tenemos una clase política que no puede seguir al mando del Estado, porque vamos a perderlo más, por lo menos, por seguir aguantando y soportando una clase política que ha demostrado que no le importa el futuro de la patria y tampoco que tiene ninguna compasión por la población. ¿Qué le parece si recibimos algunas dos llamadas que tengan que ver, que la gente se exprese sobre el tema haitiano, y a ver si coinciden con la posición del foro que usted representa, del colectivo que usted representa? Marque ahora 744-3232, oye, me leyeron la mente, y deje su opinión, a ver si esto coincide con mi posición o la posición del doctor Isaías Ramos. ¿Tú crees que Peña Gómez se representó en su momento para una clase política que lo antagonizaba como que era que iba a ejecutar el plan de fusión República Dominicana-Haití? No tenemos un Peña Gómez en la clase política, o sea, un político de origen haitiano, ¿verdad?, que hacíamos pasar por dominicano. Entonces, ¿tú crees que eso está en qué tiempo? ¿En cinco años, diez años se da la fusión? ¿O aquí en el gobierno del PRM es que se va a dar la fusión? Luis es un entreguista. Luis ha demostrado que lleva la agenda internacional, no le importa el futuro del pueblo dominicano, pero a ninguno le ha importado el futuro del pueblo dominicano. Bueno, si miramos la ley de inmigración, la ley 28504, que creo que fue firmada por Hipólito justo un día antes de salir del poder, pero vino Leónel Fernández y duró siete años, dos meses y cuatro días, para ser más específico, de hacer el reglamento. O sea, nosotros estuvimos siete años, dos meses y cuatro días sin política migratoria en nuestro país. Pero, ¿qué aprovechó en ese tiempo? Le abrió la frontera a los amigos vecinos, ¿verdad? Sí, pero después se reivindicó. Le abrió la frontera para luego van a gloriarse con lo académico de París. Después se reivindicó con la constitución del 2010, que puso una sola condición para que tú seas dominicano, que es por la sangre, derechos de sangre. Pero eso estaba, eso estaba. No, teníamos el derecho de territorio y de sangre. Teníamos los dos. Tenía esa ambigüedad para ser dominicano en la constitución. Bueno, tal vez había la ambigüedad, pero la razón verdadera es que nosotros los dominicanos siempre hemos estado con la yu sanguis. Entiendo, y que realmente eso no es nada nuevo en este mundo. Yo tengo unos nietos que nacieron en España y hasta que mi hija no se volvió española, ellos no fueron españoles. Entienden, tenían el pasaporte del papá que era portugués. Pero realmente es un derecho que tiene cada estado. Esto no es un asunto ni siquiera discutible. Cada nación hace su proyecto de nación y hace sus normas. No es porque venga cada quien, o capricho de cada quien a antojarse, a querer, no, tú tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. ¿Tú estás de acuerdo con las deportaciones masivas? Ordenadas. Pero nosotros tampoco en este momento ganamos absolutamente nada con una deportación masiva. Si por otro lado tenemos el grado de corrupción que hay en la frontera. Porque si aquí estamos llenos de haitianos actualmente, de extranjeros, es porque tenemos una frontera permeable. Y esa frontera es permeable porque hay billetes. No es verdad que los haitianos pasan por ahí de forma violenta. Hasta ahora no se ha demostrado. El problema que tenemos aquí no es un problema causado por extranjeros, básicamente. Es por nosotros no defender nuestra patria. Ahí es que está el problema. Es defender nosotros nuestra patria. Pero como lo han venido haciendo de una manera sutil, fíjate cómo fue lo primero. El Estado abandonó el campo. ¿Cuál fue lo primero que comenzó a llenarse de extranjeros? El campo. Porque el campo se abandonó. El agricultor se sentía desprotegido. No había manera de que la gente ganara sueldo mínimo, sueldo digno. Entonces comenzaron a venir los extranjeros. Y así ha sucedido con ese sector tan exitoso del turismo. ¿Verdad? Que lo que trae son salarios esclavizantes. Tú lo sabes. Esclavizadas salariadas. Y entonces también pasa lo mismo. Por eso se arman esos guetos como el de Friusa. Ok. Marque ahora 809-744-3232. Me gustaría conocer su opinión sobre lo que estamos diciendo aquí, tratando. Si usted está de acuerdo con deportaciones masivas por sin violación a los derechos humanos. Y a propósito, ¿qué opina usted del nuevo director de migración? Es un hombre duro. Un hombre duro que le parte el trasero a cualquiera. Ojalá. Luis, Lee, Ballester. ¿Qué te parece? No, creo que... ¿Tiene alguna esperanza tú en él? Creo que... Mira, yo más que esperanza tengo, por lo menos sé que una persona, un militar, que va a tomar las cosas con otro carácter. Sí. Pero no tengo mucha esperanza porque esto no es un tema de una persona, es un tema de una política de Estado. Y el presidente es aquí el que decide de abajo, de arriba hacia abajo. Y hasta ahora él ha demostrado que tiene un lenguaje orwelliano y un sentido demagógico al 100%. Te dice una cosa y hace otra. Así ha resultado con la famosa verja perimetral que ha hecho tres kilómetros y realmente ha mantenido a la población de que está haciendo y no está haciendo nada. Dos civiles y un militar. ¿Ha fracasado Luis en su política? Sí. Totalmente. Vamos a recibir una llamada telefónica. Saludos, buenas tardes. Dos civiles y un militar. ¿Ha fracasado Luis en su política? Adelante. Sí. Por favor, también hay un retraso. Saludos, buenas tardes. Dos civiles y un militar. ¿Ha fracasado Luis en su política? Adelante. Por favor, también hay un relleno. Ok. Por favor, también hay un relleno. Por favor, también hay un relleno. Perfecto. Muchas gracias. Parece que hay un retraso. Marque ahora 809-744-3232. El doctor Isaías Ramos es un hombre que a mí me encanta porque es directo. Entonces ya van tres directores de migración. Migración forma parte, ¿verdad?, del organigrama de Interior y Policía, si no me falla la memoria. Correcto. Correcto. Podemos decir que los anteriores directores de migración fracasaron con controlar esa migración ilegal haitiana. Pero no es que los directores de migración, porque los directores de migración son, eso prácticamente es un símbolo. El problema nuestro no es del que está aquí, es de nuestra frontera, de la protección de nuestra frontera. Porque aquí se va un haitiano hoy y mañana con 15 mil pesos pasa de vuelta para nuestro país. 15. 15. 15. 15. Y 600 dólares a veces pagan. Exacto. De Montecristia a 15. Entonces lo que hay es un negocio. Cuando aquí realmente haya un presidente que realmente diga, aquí el que deje pasar un extranjero, hay una llamada. Sí, hay una llamada. Buenas tardes. Sí, buenas. El tema haitiano. Bien. Cuando se declare como traidor a la patria, a los que permiten eso, y en el ámbito militar se sabe lo que quiere decir traidor a la patria. Entonces yo creo que podría parar un poco. Pero el tema de todo esto es que ya hay una desmoralización total y absoluta. Por eso yo digo que podríamos llegar a unos extremos tales. Ok. Deme un chancecito, doctor. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Roberto. Un abrazo para usted, el pueblo dominicano y su invitado, que lo había extrañado. Y le estoy recordando que, o sea, de cuando él participó que yo le elogié su discurso, sus ideales. Bueno, miren, yo he primitivo a Maldonado de la Romana. Yo lo que creo es que, porque el señor Abinader, una persona que se dice que es de lo más informado, como presidente, él sabía lo que estaban haciendo los agentes de migración, el saqueo que tiene contra los haitianos, el asunto del visado de Haití para los haitianos. O sea, allá donde está el visado dominicano, que le dan muchísima visa. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque aquí todas las autoridades son culpables de que los haitianos vengan. Los haitianos no son los culpables. Hay los empresarios que, o sea, que lo traen, que lo quieren, ilegales. Y aparte, ya para terminar, Martínez Pozo dijo que esa medida se tomó por un tuit que él subió a las redes, que en Casa de Campos unos empresarios le dijeron que la gente de migración chantajeaban cuando ellos cobraban, cuando los haitianos cobraban, los chantajeaban para quitarle el dinero, que por eso fue que quitaron a este señor. Gracias, digo al otro. Cuíbense. A Venancio Alcántara. Quitaron a Venancio o a Enrique García. Bueno, aquí tengo el artículo más reciente del líder Leónel Fernández, lo vamos a compartir en pantalla. Es un descendiente de haitianos y nacionalidad dominicana. Leónel le cayeron los palitos con el gobierno. El gobierno le dijo que Leónel es un hablador, que eso es mentira, que no han dado 23 mil visas en lo que va de año, de turismo para haitianos, que eso es falso. Pero Leónel le recordó la sentencia 168-13, que establece claramente lo que es la condición de nacionalidad. Vamos a esta siguiente intervención. Buenas tardes. Buenas. Adelante con su opinión. Sí, el respeto a los haitianos. Sí, adelante, lo escuchamos. Buenas tardes. El problema de los haitianos no se va a acabar nunca. Aquí en mi barrio lo agarran, y si tienen un par de empresas los sueltan, un pichín más para adelante los sueltan. Sí, es un cipro... Si tienen dinero, no lo llevan, lo devuelven del camino. Bueno, porque hay una corrupción dentro de los militares que está sobría. Ok. Gracias a la gente de Azoa por la sintonía. Pueden seguir marcando. 8-0-9, esto se pone bueno. Eso. 7-4-4-32-32. Mira, mira el artículo del profesor Leónel Fernández, descendientes haitianos y nacionalidad. Señor director, si usted puede irse abajo, para yo dar unos datos contundentes de lo que dice Leónel Fernández, el canciller le respondió que Leónel es un hablador, que eso es mentira, que no han dado 23 mil visas, que de dónde sacó él ese dato. Por favor, más respeto para mi profesor Leónel Fernández. Pero hay un dato más contundente que lo da Dominicaneando. ¿Sabe quién es el general Dominicaneando? Sí. Este dato, este dato, este dato que está ahí, dice la cifra para este año. Leónel haciéndose eco de lo que dice José Miguel Soto Jiménez. Vamos a otorgar 400 mil visas de turismo a los haitianos. Nos jodimos. Tú no habías leído el artículo. No. Había escuchado. La verdad que esto parece un cifra. ¿No te parece una exageración? Bueno, mira, el tema de todo esto es que lo que hay que buscar es una solución. Sí. Y creo que se nos está haciendo tarde para ablandar a Bichuelas. Pero como decía el señor que llamó ahora de Asua, me acordé de cuando la cabeza está podrida, la cola apesta. Sí. Y ese es el tema. No hay moral. La clase política actual no tiene moral para darle orden a esos guardias que se la pasan en la calle tomando sol desde que amanece hasta que anochece. Y realmente los que están haciendo lo mismo que hacen lo de arriba. Y ese es un tema que nosotros como pueblo tenemos que ir repensando. Repensando cómo vamos a tomar el Estado. Porque mientras el Estado esté en manos del poder de esta clase política que no ha gobernado durante casi ya tres décadas, nosotros los dominicanos vamos a seguir en graves peligros. Y posiblemente, si como pueblo no hacemos algo, vamos a perder nuestra hermosa nación. Bien, permíteme leerte un mensaje privado que me mandaron una amiga que trabaja el tema haitiano o binacional. Solo es que respeten los derechos humanos a los haitianos, dice ella, que no extorsione migración. Imagínate tú qué joyita cuando descubran el negociazo, refiriéndose al nuevo director de migración, que es agencia. Son 16 mil pesos que pagan cada uno y lo sueltan. Oye bien, 16, tú dijiste 15. Esto es un desmadre, te digo. Y además de Elías Piña, aquí, o sea, allá, yo dije que era la capital, son 600 dólares que paga un haitiano. O sea, ¿para qué van a hacer entonces las deportaciones masivas? Si hay un maldito negocio en migración. ¿Eh? Claro. Bien, creo que te salpiqué un poquito. No, no, no. Ama, muchas gracias por venir. Sé que tiene compromiso ahorita con Marino. Muchas gracias a la gente que participó y el que intentó también. Bien, gracias porque siempre acepta la invitación y yo me nutro mucho con esa fortaleza, esa rectitud y ese dominicanismo que tú tienes, que es inspirador. Muchas gracias. Gracias a ti y a los amigos televidentes. Bien, murió un grande del baseball, murieron dos grandes de la pelota. Un dominicano, el primer dominicano que llegó a las grandes ligas, el orégano, Osvaldo Virgil, que cumplió año como el día 23 de septiembre, ha fallecido. Pero Pete Rowe, el que apostaba de los rojos de Cincinnati, también ha fallecido. Pero qué maldito lío se almó anoche. Yo no sé en qué mente sucia, querosa, sin planificación. Es que renta el palacio del voleibol para que el tigreaje vaya de que haber un juego de baloncesto. Rompieron todo y ese dinero lo invierte el Estado dominicano. Ya ustedes saben cómo está este país en políticas deportivas. Breve la pausa. Ya regresamos con el final del programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!